El Instituto Universitario de La Paz, cada año a tan solo un mes de finalizar el semestre B del 2019, la universidad en conjunto con la comunidad educativa realiza la jornada universitaria, donde el tema central es Santander, un lugar para descubrir. En este espacio participan diferentes programas académicos dando a conocer sus proyectos, en esta ocasión en el primer piso del Centro Comercial San Silvestre. Estamos en la sexta jornada de emprendimiento y proyección internacional que genera Unipaz cada año. Durante los últimos dos meses hemos estado en la jornada universitaria, nosotros hacemos una jornada extensiva que involucra muchos aspectos de la formación, pero también que involucra todos los aspectos de innovación y emprenderismo. Hoy estamos trabajando todo el tema de emprendimiento, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con las empresas a las que nosotros les prestamos asistencia técnica y acompañamiento. Con más de 30 muestras empresariales, los estudiantes y docentes se destacan compartiendo y visibilizando sus proyectos que durante meses se encuentran organizando para esta jornada empresarial y cultural. Bueno, tienen muestras agroindustriales, hay muestras de medicina veterinaria y zootecnia, hay muestras industriales con equipos que estamos patentando, hay muestras de la parte orgánica y vegetal, hay degustaciones, tenemos una apuesta de 20 señoras del Corregimiento del Llanito que fueron formadas por Unipaz en un convenio con FODESET, que van a hacer una degustación al mediodía de los platos típicos del Llanito. La comunidad del Instituto Universitario de La Paz invita a todas las personas de Barranca Bermeja para que participen de este jueves 17 de octubre, durante todo el día de las diversas actividades que se van a realizar en el Centro Comercial San Silvestre.